Caminos que te quieran algo volver, caminos que te llenan lo que no te veré. Caminos que no quieren volver, caminos que no dejan tus seres. Dejándote tus fuerzas abiertas y vuela por él sin temor, cruzando el viento. Nadie te verá, nadie te verá, nadie te verá. Amén. 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 Y vuelve a comer sin temor, dejando el tiempo, nadie te espera, nadie de afuera. Y vuelve a comer sin temor, nadie de afuera. ¡Gracias!